¡Hola bonitas de azúcar! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Pri, yo soy Isa y esto es Deprisa. Bueno chicos, para el video de hoy les traemos unas de esas deliciosas y coloridas recetas de Tasty, que son súper fáciles y que cualquiera de ustedes puede hacer en su comida. Para la receta de hoy vamos a hacer este pastel de arcoiris, así que vamos a ver que nos sale. Primero vamos a echar la vainilla, las galletas de vainilla 2 tazas. Continuamos con las grajeas o tiritas de colores, media taza, media taza, 6 cucharadas de mantequilla y ya está ahí, por si falta. Estamos echando la galleta triturada con mantequilla y grajea. Yo creo que sí puede quedar. Bueno, Tasty decía una taza de crema, pero no sabemos qué crema y entonces hemos comprado crema de leche. Y aquí va la... Sí, es media taza. Es como media liquida. Hemos echado la crema de leche. ¡Yummy! ¡Popo! ¡Popo! Ahora tenemos que echar 2 cucharadas de su... ¿Para qué hay 2 cucharadas? Sí, sí. ¿Por qué nos gusta el dulce? ¡Bolitas de azúcar! Ahora vamos a proceder. A proceder a la batición. ¿Batición? ¿No es batimiento? ¡Batimiento! ¿Tú conmigo? Debe quedar como la crema batida de los trapuchinos. Chicos, llevo media hora batiendo y está líquida. O sea, el secreto es no mirar. Esperemos. ¡Uy! ¡Está aguado! ¡Está agua! Creo que se cortó. ¡Huele feo! No, está rico. No, huele feo. No, pero sabe a... Huele a queso crema. Ah, pero es que está aguado. Es que se ha cortado. Bueno, se ha hecho el queso crema. Son como 500 gramos, ¿no? 500 gramos de queso crema, así que vamos pidiendo. ¿Cuánto de silla de crema, Isa? ¿Cuánto de silla de crema? ¿2 tazas? Parece ser... Pero está así como echar el cerebro. Sí fue. En estos momentos vamos a proceder a echar la esencia de vanilla. Vamos a tener que pasarla enfrente acá y ahí lo batimos todo. Sí, ya fue. Todo al mismo tiempo, amigos. 395 gramos de leche condensada. No, pero sabemos echar la leche. ¡Yummy! Vamos a separarlo en los pies que tenemos. Hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo. No, no lo hacemos. Ya fracasamos. Vamos. 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 No suena feo. No suena feo. Ay, no puedo lo sacarlo. No, hay un sabor raro. Se ve ácido. Hay algo que sabe raro. ¿A ver? No se ve ácido. Perdón. Mañana estamos con ti arriba. La única inclusión de este video es que Tasty es una rebelenda mentira. Vi mentira. No es así. Ya vamos a proceder a empezar echándolas. Ya echas solamente tres gotitas porque si no va a salir un color muy intenso. Un poco. Uno. Dos. Hasta el verde. Tres. Si quieren hacer morado solo usen rojo y azul. Yo creo que va a salir un poco. Es como cuando juntabas la plastilina al inicial pensando que te iba a salir un arcoílis y te salía el color de acá. Vamos a poner el video de Tasty. Cada paso. Cada paso. Para que vean. Para que vean, miren en este paso como es la textura. Pero mírenla bien. Y comparenla con el video de abajo. Acá, no sé. Parece el seso de vaca. Ya, bueno. Ya sigamos. Traigan el molde. Oye, esto sí parece el seso. Parece cebrona. Parece un huevo revuelto a aceitunas. Esto parece un huevo cuando las... Sí, ya. Bueno amigos, trajimos la masa, está compacta. Encima se está separando el colorado. Procedemos a echar esto antes de que se separen. Empezaremos con el morado. ¿Cuál es el segundo momento? Producción. Producción. No creo que... Producción. Métela al refrigerador porque como es líquido, tal vez se pone... ¿Está líquido? No, no está líquido, pero se puede poner como durito. Ajá. Bueno, ya se llevaron la primera parte de nuestro pastel. Yo sinceramente creo que va a ser bien compresible y tal vez el sabor salga bien. Tal vez, porque tiene dulce, azúcar y eso. El único problema es que está ácido. Es que creo que se nos cortó la leche. No, está así porque es un poco así. No entiendas así. No entiendas así. Pero no entiendo por qué. El Tasty es como... Como tempera. O sea, tempera-pastel. Y entre nosotros es... Miren... Eso es porque no es... Es que yo creo también, chicos, que Tasty no da las medidas exactas. O sea, debería decirte cuánto necesitas para el tamaño de tu... Sí, porque en verdad... No. Como que una proporción de medidas. Está bueno. Ya me he quitado. Ya estoy esperando. Sí. Oigan, lo van a comer todos ustedes, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Perdón? Oigan. Yo estoy pegando. Esto no es... Esto no es... Tienes que secar la cámara esto y deleitarte con los colores de arcoiris. No es cómoda. Me dio tortillas, tortillas. Ay, este salió bonito. Este salió bonito. Sí. Vamos a hacer nuestra primera impresión. Nuestra primera impresión. A ver, qué opino. A mí no me gusta. Es que si te gusta el queso crema, sí te gusta. Porque estabas el queso crema. De verdad, a mí sí me gusta. O sea... Pensé que iba a estar un poco más congelado por todo el tiempo que pasó en la refri. Pero está rico. Voy a ponerle rico. Obviamente la forma está asquerosa. Pero el sabor... La verdad que a mí no me gusta. Lo siento como de leche cuando... No, sí, me gusta, me gusta. Ay, qué despedida. Chao. La receta está muy agresiva. Bueno, bolitas de azúcar. Pero eso ha sido todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado y que... No piensen que no producimos este video. Porque aquí nos desplazamos mucho. Y no olviden darle like y suscribirse y darnos mucho, mucho, mucho amor. Vamos a estar... Siguiendo. Ah, tenemos Instagram. Tenemos Instagram. Así que se lo vamos a dejar en la cajita de descripción para que puedan seguirnos y ver nuestras historias. Y también les vamos a dejar todas nuestras redes sociales para que nos den mucho, mucho, mucho amor. Chicos, está rico, en verdad. Pero no sigan las recetas del Teichitón. Adiós. Adiós.